Música Pero por dentro yo puedo escuchar su voz Guía mi vida, levanta mis manos No dejes que muera el amor que va a ser de los dos Demuestra que me vas a ayudar Recuerda tu promesa en el altar A esto ya amamos su hogar Pero hoy me siento sola Pero son paz, inocencia de ellos hay Son solo niños, eso aparenta Al trabajar, creo que ellos estarán bien Independientes Pero por dentro yo puedo escuchar su voz Guía mi vida, levanta mis manos No dejes que muera el amor que va a ser de los dos Demuestra que me vas a ayudar Recuerda tu promesa en el altar A esto ya amamos su hogar Pero hoy me siento solo Oh Padre déjame ver Todo lo que soy llamado a hacer Oh Padre déjame ver Su guía Me guías Dios guía mi vida Levanta mis manos Dios no dejes que olvide el amor de los dos Por no sabernos guiar Voy a estar dispuesto a pelear Y ser el mejor de los papás A esto ya amaremos su hogar Guía 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 Mis pasos al andar Solo guía Mis pasos al andar No dejes que muera el amor que va a ser de los dos No dejes que muera el amor que va a ser de los dos Demuestra que me...